¿Cómo se dedica la distribución y comercialización de productos biológicos para máquinas de vending? Nuestra empresa se dedica a la distribución y comercialización de productos biológicos para máquinas de vending, pero también productos que sean disponibles para personas que tengan intolerancias alimentarias, como personas celíacas o con intolerancias a la lactosa. Porque hemos visto que las máquinas adicionales de vending no ofrecían productos que pudieran ser accesibles a personas con intolerancias alimentarias y hemos encontrado una posibilidad de distribuir estos productos a través de las máquinas de vending. Por tanto, lo que queríamos hacer es invitaros a todas las personas que tengáis algún tipo de intolerancia, acercaros a las máquinas de Econature, que están instaladas en algunas cafeterías y lugares accesibles para todas las personas y podáis observar cuáles son los productos que son accesibles para todas las personas con intolerancias alimentarias. Estamos trabajando con suministros dietéticos controlados desde hace un año aproximadamente, porque nuestra empresa Econature también se ha constituido hace justo un año. La experiencia con suministros dietéticos controlados está siendo estupenda y estamos muy contentos con la relación que hemos establecido con ellos.